Informar, como todos los martes, sobre la situación de la pandemia y sobre todo en lo que estamos, el avance del fortalecimiento del sistema de salud pública. Nos hemos comprometido a que vamos a dejar un sistema de salud pública de primera, con buenos hospitales, con médicos generales, con médicos especialistas, con medicinas y universal, gratuito, garantizar el derecho a la salud, que está en la Constitución, pero lo que es letra muerta y lo que queremos es mejorar el sistema de salud pública, es un compromiso. Si no lo logramos, vamos a tener tache. Esto es un compromiso y es a lo que nos estamos dedicando en materia de salud. No es fácil, porque ya hemos hablado de cómo destruyeron el sistema de salud pública para privatizar la salud, cómo nos quedamos sin médicos, cómo se corrompió todo el sistema de abasto de medicamentos y todos los intereses. Ahora estamos limpiando el Issste, están sacando hasta planas de protesta, porque los antiguos funcionarios del Issste eran los principales proveedores de los servicios del Issste, el Issste lo dejaron como un cascarón, estaba por completo privatizado. Un trabajador al servicio del Estado que necesita ser atendido, tiene que ir a un laboratorio privado, porque está subrogado el servicio de los laboratorios. ¿Y quiénes son los dueños de los laboratorios? En muchos casos los políticos o funcionarios del Issste, es cosa nada más de ver quiénes pasaron por el Issste. Yo recuerdo que cuando el fraude del 2006, como pago a la maestra del Issste por los servicios aportados, recomendó a la maestra del Issste, como pago a la maestra del Issste, como pago a la maestra del Issste. Pues imagínense, esto para los jóvenes, porque eso fue en el 2006 y ya estamos en el 2022, ya llovió. Bueno, pero para que no olvidemos, y exgobernadores al Issste y quien se quedaba sin trabajo, pero tenía influencias al Issste. Y ahora pues estamos rescatando al Issste, pero hay resistencias tremendas. Creo que ayer el Reforma dio a conocer que la Secretaría de Seguridad Pública estaba interviniendo en el Issste. Y dice sí, porque son mafias y no es que participe la Guardia Nacional, no, es que le pedimos apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública, a Rosa Isela, porque hay amenazas a servidores públicos, mafias, mafias. Entonces, tenemos que continuar limpiando y que entiendan que esto ya cambió a robar a otra parte. Ayer me quedé anonadado, sorprendido de cómo Milenio cubrió. Yo, como yo fui opositor durante muchos años, nunca defendiendo el petróleo, defendiendo la educación pública, defendiendo derechos humanos, defendiendo la democracia, nunca un control remoto, ni me entrevistaban. No, 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 ¡no!, ¿no? Y Televisa, ¿cuándo Televisa nos iba a cubrir? Que viva la libertad, hay libre manifestación de las ideas y libre derecho a disentir, nada más que se han cambiado las cosas, porque luego dicen que no hay libertad, que no digan los de Televisa que se les reprime, se les censura, que no digan los de Milenio o los de Reforma, hay libertades. Entonces, vamos a seguir adelante garantizando todas las libertades y es muy importante vivir en estos tiempos interesantes. Bueno, bueno, vamos a lo de la salud. Y luego está con nosotros el secretario de Gobernación, Augusto López Hernández, que nos va a presentar lo de la consulta sobre la Guardia Nacional. No se va a llamar consulta, porque tenemos que actuar en el marco de la legalidad. Sí hay un procedimiento legal que puede llevarse a cabo en este caso, que es como una consulta, pero tiene otro nombre. No es importante, ahora Adán va a explicarlo, no va a ser vinculatorio, pero lo que nos importa es que se avance en la democracia participativa, porque la democracia significa el poder del pueblo, demos es pueblo, kratos es poder, poder del pueblo, y en la democracia el pueblo manda y no puede ser ignorado y no nos conformamos con la democracia participativa, ya te elegimos, tú eres nuestro diputado, tú eres nuestro senador, tú eres nuestro gobernador, tú eres nuestro presidente, ya tú resuelve y nos volvemos a encontrar en la próxima elección, cada tres, cada seis años. No, está bien la democracia representativa, pero necesitamos también para mejorar nuestra democracia la participación permanente de los ciudadanos, la democracia es una forma de vida. Entonces, necesitamos la democracia participativa. Este asunto no es cualquier cosa, no es para que allá en la cúpula o por cuestiones politiqueras empresas. Díganme, no, espérate ¿por qué no recogemos los sentimientos de la gente o el pueblo no No existe, es invitado de piedra, son ciudadanos imaginarios, aquí los que sabemos de política y decidimos, somos los de la élite del poder económico y del poder político. No, para nada, somos todos, la democracia es asunto de todos y por eso se va a presentar, pero vamos a la salud.